Mateprácticas 26. Jueves 17 de diciembre del 2020. Para que puedas resolver las actividades de tu libro Mateprácticas, página 26, debes de tener en cuenta lo siguiente. Observemos cómo se estructura la pirámide. 1 se multiplica por 2, el 2 por el 3 y el 3 por el 4. 1 por 2, 2. Los dos números multiplicados entre sí me da el número de arriba. 2 por 3, 6. 3 por 4, 12. Ahora se multiplican entre sí. 6 por 2, 12. Y 6 por 12, 72. Ahora se multiplican entre sí. 12 por 72, 864. Y así se estructuran cada una de las pirámides. Observa bien y resuelve. Bien. Gracias por ver el video.